hola pandilla y bienvenidos un día más a mi canal a este nuevo vídeo de assassin creed syndicate en este capítulo de esta miniserie de la hora más oscura nos vamos a enfrentar creo creo no sé no estoy seguro porque yo en el vídeo anterior dije que era la última misión pero resulta de que cuando termine de realizar todas las conquistas de este territorio me apareció el maestro espía o el espía final entonces lo que vamos a hacer es que vamos a continuar la historia y vamos a hacer creo que ya por fin el último episodio de esta miniserie de assassin creed syndicate la hora más oscura la hora más oscura es una serie de misiones en la cual evi fray bueno evi fray no es evi fray es supuestamente descendiente de los fray vale que tiene unas varias misiones que le que son comentada por wilson churchill para eliminar a varios espías alemanes o espías templarios vamos a decirlo como esto sabemos va va de entre asesinos y templarios a bien pues disputándose el poder de la creación o de los objetos objetos perdón o descubrir cuáles son los precursores que para la raza humana y tal de estatal bueno pues vamos a comenzar a ver dónde aparecemos comentaros también por si vais a ver ya más que este último capítulo ya el que esta misión o este salto en el tiempo hacia el 1816 que es la primera guerra mundial sólo lo podemos conseguir si cogemos todos los fallos de elix repartido por todo el mapa de assassin creed syndicate o como mal digo yo muchas veces sobre el grupo sindicate el sindicate bueno pues ya vemos que estamos cargando y lo primero que siempre vamos a hacer es vale lo primero que voy a hacer es buscar una tienda o un proveedor que voy a abastecerme de armamento pues tengo lo que son los dardos a cero a ver vamos a ver vale aquí me aparece ya el icono de maestro espía como veis primera guerra mundial maestro espía de acuerdo y lo primero que voy a hacer es buscarme una como que no me aparece ninguna tienda por aquí vale 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 perfecto mira lo primero que voy a hacer es que voy a ir a esa tienda y luego voy a hacer lo del maestro espía de acuerdo para recargar lo que es munición el tema de la munición dardos tranquilizante no perdón dardos tranquilizante no sino dardos envenenados balas en bombas de humo y demás no ee 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 esperate buah mejor no hacer nada vale por visto estos son soldados ingleses Hola Bueno ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a escalar esto por aquí Venga, porque sí Porque Ay Ah, no, pues queda atrás Como puñeta Vale, pues subimos Se supone que la tienda estará El vendedor estará aquí abajo Y ahora por donde No puedo pasar No me escribe Este cofre ya lo he Este cofre lo he yerto ya Venga Bueno, pues entraremos por la ventana Entraremos por la ventana Que está por aquí Vale, a ver A ver Vamos a ver Señorita, por favor Venga ¿Ya? Ahora A ver Lo que estoy buscando Primero es el Aquí está el vendedor Hombre De aquí Vamos a ver Venga Vamos a comprarte Venga A rellenar todo Perdón Visto Puedes rellenarlo Todo, todo relleno Bueno Y ahora vamos a hablar con Este personaje Este de aquí Es Winston Churchill Y A ver Venga Vamos a ver Ese Primera guerra mundial El maestro espía A nivel sugerido 6 Total Dice Última ubicación conocida Encima de la carpintería Va La señorita Fry Ha averiguado el paradero De los espías Que inundan nuestras calles Ya sabéis Cuáles son las órdenes Seguidla Y librad a Londres De esta amenaza Bien Vale Tenemos Una ubicación Punto Verde ¿Dónde está el punto verde? Para aquí está el punto verde Y vamos Allí Por aquí Por aquí Por aquí Y no Salto de feno De salto de feno Que no tengo ganas De mojarme Venga A ver Así Así Por aquí Y ahora del tirón Nos vamos a bajar Bien Bien Pérez Perfecto Vale Está a 200 metros Un cañón ¿Qué pasa? ¿No puede subir? Ahí Bueno Que sí Que me podía haber ahorrado Subir esto Vale Sí Pero ¿Y las vistas? ¿Y las vistas? Eh No Vale Venga Ahora lo tenemos a 156 metros Vamos a coger un Coche de caballo Tranquilamente No vamos a ir No vamos a decir nada Si no está prudencia ¿Cómo voy a conducir con ella? Bueno Si yo he marcado ¿Cómo es que no me No lo entiendo Vamos a ver En la En la época Antigua Y si En 1800 1600 Así que Eh Bueno ¿Qué pasa? No podemos A ver Bueno Vamos a seguir Por las Arturas Mira Mira tú Por cuánto Mira tú Por cuánto Tenemos A 95 metros A 95 metros Por aquí 80 Voy a ir Os aconsejo Os aconsejo de que Cuando en cuando Utilicen La vista de águila Para Descubrir Coleccionables Coleccionables ocultos Por todo el mapa Vale Os recuerdo En este momento No Perdón Me he equivocado Por ejemplo Aquí Vemos los coleccionables De acuerdo Como he hecho En el panel Izquierdo Vemos los coleccionables Que faltan Y Gracias a la vista De águila Podemos Localizarlo Fácilmente A ver Que nos dice Por aquí Venga Localizar Dice que Quiere localizar A Al asesino Al espía Mejor dicho Infiltro Tiene el cuartel general Espera 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 Una puerta Veo Una puerta abierta Un armario Venga A ver Por esto Me tengo que Infiltrar A ver Por donde Me infiltro Vale Tenemos una puerta Ahí Vale El cuartel Está aquí A ver Aquí veo yo Pisadas ¿Qué significa Esas pisadas? Significa Que alguien Ha subido De acuerdo Vale Me queda Vale Y esto Significa Que tenemos La puerta Que hay que Forzar Venga Forzamos La puerta Vale 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 ¿Qué nos da Entender? Buah Mira a ver Bueno Podemos hacer dos cosas O bien Ir a saco O ir con tranquilidad Uno por uno ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vale A ver ¿Qué pasa? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Venga Quería matarlos A todos ustedes ¿Quién viene? 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 Vale, y el Maestro Espíritu está ahí, ah, mire, pues, es matarte, no te fastidies. ¡Hala! ¡Que huye! 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 No me cabre. Ah, ustedes también queréis... Vale, vale... Tranquilos. Tengo que ir... Tengo que ir para todos ustedes... y tú tío que me ha hecho correr todo Londres donde hay más gente ustedes esto es una enfermedad que hay que erradicar eso es todo aún estamos en guerra entonces ambos tenemos asuntos que atender ha proporcionado un gran servicio a su país, muchas gracias bueno, ¿y ahora qué? wow, bastón, espada, maya el hombre al que Lidia Frey mató es mi marido Aila renacido lo que se conoce como un sabio gracias por descubrir su destino su patrón se añadirá al mío a lo mejor crees como otros asesinos han hecho que tienes el deber de ir contra mí pero piénsalo fue precisamente un asesino el que me liberó de mi prisión ya no soy la que espera soy la madre de la sabiduría soy el nexo entre la carne y la máquina soy Juno y si el asesino más célebre de tu generación puede ver las cosas como yo las veo quizá tú también puedas no me jive joder que me he quedado de piedra bueno, 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 bueno pero qué final hemos tenido no me lo esperaba no, no me lo esperaba ¿verdad? ¿para qué te voy a decir mentira? no me lo esperaba entonces resulta que el que yo el último que he matado es el marido de la... me cago en todo me cago en la leche bueno, pues ya hemos llegado al final de esta miniserie espero que os haya gustado esta pequeña miniserie de X capítulo creo que no sé si son 6, 7, 8, 9, 10 no, tanto no son no son tanto vale de esta miniserie de Assassin's Creed Syndicate la hora más oscura pero no entiendo por qué si este día ah, pero antes era de noche vale ah bueno, pues sí bueno, espero que os haya gustado el vídeo os olvidéis comentar compartir like favoritos y a ver si llegamos por lo menos a los 90 likes y a las 90 reproducciones que por qué digo 90 pues mirad los suscriptores y os lo digo gracias por suscribiros por seguirme y así me animáis a seguir subiendo vídeos adiós y vamos a ver que tenemos aquí un salto de fe que me quitan la ca... ah no pues no me lo han quitado ah ah gracias